Sol, playa y arena. Las paradisíacas playas en Hotel Barceló Montelémar Beach fue el lugar donde el sábado pasado el Top 24 se enfrentó a los retos físicos, dirigidos por la jurado invitada de la serie Farah Slakit, quien puso a prueba la resistencia de las chicas en un circuito de carro funcional, secuencia con obstáculos, reto acuático y por supuesto el reto de inmunidad, que consistió en una carrera de resistencia cronometrada. En este episodio, la ganadora del reto de inmunidad fue la matagalpina May del Torres, mientras que Diana Cuadra de Masaya, Shania Levy de Managua y las chontaleñas Jesslyn Romero y Suja de Aragón fueron nominadas. Siendo estas dos últimas quienes abandonaron la competencia y el grupo se redujo a 22. Hoy las 22 candidatas continúan compitiendo para poder lograr seguir en la competencia rumbo a la gran final de Miss Mundo Nicaragua 2024. Bienvenidos a un episodio más de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Soy Estefanía Alemán y hay que decirlo, Miss Mundo Nicaragua es un certamen pionero en destacar los talentos de las jóvenes nicaragüenses a través de la cocina, su destreza en la pasarela y su pasión por el maquillaje y el cabello. Es por eso que todos estos aspectos se pondrán en competencia en un episodio lleno de mucha emoción. El día de hoy el grupo se reducirá a 18 candidatas, quienes continuarán en la competencia por el título de Miss Mundo Nicaragua 2024. ¡Descúbrelo con nosotros en esta aventura llena de mucho sabor y sobre todo mucha belleza nicaragüense! It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Como pueden ver, ahora las chicas están poniendo a prueba sus habilidades en el arte del maquillaje y peinado. Una de ellas ganará inmunidad, lo que significa que no podrá ser eliminada durante la prueba de traje de baño. Pero, ¿qué estará evaluando el jurado para determinar a la ganadora? ¡Vamos a platicar con ellas! 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 Rush Salón, el salón oficial de Miss Mundo Nicaragua y el encargado, por supuesto, de nuestra imagen, estará dirigiendo el día de hoy el reto que están enfrentando actualmente las muchachas. Es por eso que ya está aquí conmigo Josué, representante del salón, para hablarnos en qué consiste el reto y qué es lo que van a estar evaluando. Gracias Estefanía, así como bien lo decía, este reto consiste en ver la preparación que tienen las chicas con su maquillaje, su cabello Vamos a estar valorando la técnica, que ellas sepan maquillar bien su piel, una correcta preparación de la piel Que tanto saben ellas manejar las brochas, el uso de más que de sombras, que se vea una piel limpia, una piel hidratada Vos sabés que las mises siempre tienen que estar preparadas para todo tipo de eventos y siempre tienen que ir a lucir bellas como todas mis verdades con su cabello y su maquillaje impecable Así es, ¿cuál sería el maquillaje perfecto que debe tener una Miss Mundo Nicaragua? Más que un maquillaje perfecto, como te decía, lo que buscamos es que se vea una piel hidratada, una piel limpia, que la chica no se vea cansada Porque vos sabés que de tantas actividades que tienen también las chicas siempre terminan un poco cansadas Entonces que su piel se vea bien, que tengan, que sepan ellas colocar su pestaña porque saben que delante de las cámaras se tienen que ver bien Entonces vamos a ver todos esos detalles y al final también corregirlos, ver que las chicas aprendan ellas un poco más Que conozcan su piel, que conozcan su tipo de rostro y que es lo que les queda mejor a ellas Generalmente nosotros contamos con un equipo de maquillistas, por ejemplo tenemos a Rouge Salón y todos sus profesionales Que se encargan de nuestro cabello y maquillaje Pero ¿por qué es importante que también las chicas tengan este tipo de conocimientos y habilidades? Sí, vos sabés que al final la reina nos representa a nivel internacional Tiene que ir preparada, tiene que ir lista para entrevistas, para fotos Entonces ella tiene que aprender a arreglarse sola porque en concursos internacionales ellas lo tienen que hacer por sí mismo No tienen a un equipo como acá que andan detrás de ellas Entonces por eso es importante que ellas aprendan a maquillarse y a peinarse correctamente para todo tipo de eventos Gracias Josué por toda esta información, nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de este reto Y cómo las chicas se van desenvolviendo en su maquillaje y peinado Nosotros continuamos con más aquí en Miss Mundo de Nicaragua ¡Gracias! 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 El Hotel Holiday Inn en Convention Center Managua Este hotel pertenece a la primera cadena hotelera a nivel mundial que ofrece hoteles totalmente equipados con la infraestructura necesaria para hombres y mujeres de negocio A sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Managua este ecológico e inteligente edificio cumple con los más altos estándares de seguridad brindando a sus huéspedes y sus familias la máxima satisfacción Holiday Inn en Convention Center Managua es más que una atención especial Oh, why are we out waiting so long? I'm suffocating Oh, why are we out waiting so long? I'm suffocating Boy, now or never, time we got together Been a long time coming, now I need that loving I like the way it sees me Let's just make this easy Put me in control Take the switch rolls and I'll take the lead I'm so far behind me You know what I need I'm not gonna stop Whatever the weather, we gonna be better together so it's up Whatever the weather, we gonna be better together so it's up Estamos de regreso con Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión Continuamos desde el Hotel Barceló Montelimar Beach Disfrutando del verano y de una de las playas más hermosas de nuestro país Cada vez está más cerca la primera eliminación del día Donde dos chicas más abandonarán la competencia Lo que veremos a continuación es el reto en traje de baño Que es un reconocimiento al esfuerzo de las candidatas Que han trabajado con dedicación en tener un cuerpo saludable Pero que les parece si a continuación conocemos de parte del jurado Que es lo que estará evaluando en este momento En esta ocasión estamos buscando una mujer integral Y como una mujer integral debe tener un cuerpo saludable Pero sobre todo que refleje la disciplina y el empeño que le ha puesto a esta competencia De lo que no se rel techniques al tratamiento desde el� sighs No, 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 no No Gate en Jack Gracias por ver el video. I know you, I know you, I know you, I know you want me, want me, want me, I know you want me. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 3, 4 de maquillaje y peinado, estamos sorprendidos, así que felicidades. Y el reto de traje de baño, es un reto muy bonito de hacer y de verlo también, pero el traje de baño, tanto pasarela como cuerpo, son dos de las cosas que más se pueden trabajar durante la competencia. ¿Cómo están, chicas? Quiero decirles que no tengo comentarios negativos nada más para ustedes, me toca eliminar, nominar a dos de ustedes, pero también quería decirles que han tenido una proyección muy linda y desde la primera vez que las conocí hasta este momento, siento que han mejorado un montón y tienen mucha confianza. Bueno, muchachas, quiero felicitarlas porque la verdad es que nos quedamos bastante sorprendidos con sus habilidades en cabello y maquillaje y también quiero felicitarlas a todas porque la verdad es que requiere mucho coraje pararse en traje de baño, frente a un público y tratar de dar lo mejor de sí. Bueno, esta vez creo que más allá de los cuerpos, estábamos evaluando su confianza, su seguridad, así que mucha felicidad a todas porque de hecho que hicieron un muy buen trabajo. Antes de dar las malas noticias, quiero, de verdad que estamos muy sorprendidos y queríamos no solamente decirlo en general, sino que junto a Rush Salón, nosotros tuvimos que destacar a cuatro de ustedes y entre ellas darle inmunidad. ¿Qué significa ser inmune o tener inmunidad? Que en un caso que el jurado quiera nominarla, yo le digo, oh oh, esa niña ganó inmunidad, no se puede nominar. Y si ustedes hubieran votado por ella, su voto no hubiera contado. Entonces, eso les da la tranquilidad de saber que hay una manera de salvarse. Entonces, en este reto tuvimos cuatro personas que nos impresionaron por el trabajo que hicieron y queremos felicitarlas. Entre ellas está de Chinandega, Adelaida. Muy lindo tu trabajo, te felicitamos. También estamos felicitando a Ismeli de Ginoteca. Felicidades, excelente el trabajo que hizo. Y también tenemos de Managua, tenemos a Yaritza. Felicidades, excelente. Felicidades, ustedes tres fueron destacadas, pero hubo una ganadora y fue una de las representantes de Chontales, Doriani Carmona. Felicidades, sos la ganadora del reto de inmunidad y te deseamos lo mejor. En la competencia o en la presentación de trajes de baño tenemos que destacar a las muchachas que hicieron un trabajo que todos coincidimos, aunque no tienen inmunidad, pero que sí, queríamos felicitar y ellas son Adelaida Landero nuevamente, muy bueno su trabajo. Eduarda de Managua, muy buena, excelente el trabajo. Ismeli Jarkin nuevamente de Ginoteca, por excelente. Y también de Managua a Yaritza Ramos. Hoy fue un día muy bueno para ciertas de ustedes, las felicitamos porque en realidad hicieron un excelente trabajo. Ahora me toca a mí anunciar quiénes son las nominadas de sus compañeras. Katherine de Rivas. Puede pasar adelante. Representante de Chinandega, Yaren Castro. Ahora las nominadas. Le voy a dar el honor. Bueno, me toca el trabajo más difícil. Antes de decir las nominadas, quiero que sepan, muchachas, a todas, que tienen un largo trabajo por hacer. Si bien es cierto, hicieron un buen trabajo en expresión corporal y han mejorado bastante, quiero que se tomen en serio esto no solamente como un reto, sino como algo parte de la competencia. Entonces tenemos como nominadas Anielca Tremiños de León y de Matagalpa, Elba Montenegro. Ahora les vamos a dar la oportunidad para que se dirijan a nosotros como jurados y nos digan por qué merecen una segunda oportunidad. Me he propuesto en la vida metas que crean lo que agradezco a Dios por lo que estoy logrando. Siempre pensé que una mujer del campo no podría estar en este lugar, pero me pude demostrar a mí misma y a mi familia y a toda una comunidad, y pude darle el sueño a mi municipio de que hoy me iban aquí. Entonces yo les prometo dar lo mejor de mí si me dan la oportunidad de permanecer nuevamente en el evento. Muchas gracias. Quiero destacar de que estoy muy agradecida con cada una de las candidatas, con ustedes, con toda la producción, y voy a prometer mejorar, dar todo de mí. Es cierto, cada uno tiene sus bajas, sus buenas, y en este momento, estoy aquí nominada, estoy viendo que sí, uno de los primeros que tiene que reconocer son los errores. Agradecer a Condio, primeramente, y con ustedes, los organizadores de Mi Mundo de Nicaragua, porque esta ha sido mi primera experiencia en un certamen de belleza, y la verdad, esta plataforma me ha ayudado a crecer personalmente, y estoy muy feliz, muy orgullosa del desempeño que he hecho. Quizás este no fue mi fuerte, pero yo prometo mejorar, prometo seguir, prometo pararme, y ser mejor cada día. Cabe destacar que desde el momento que quedé en el TOC, me siento muy orgullosa de mí, ya que fui la única de mi departamento que quedé, y creo que he desempeñado un buen trabajo hasta el momento, y como decían mis compañeras, una vez se tiene alta y baja, pero creo que todo es para mejorar. La primera que vamos a salvar para que ya no siga sufriendo, Katherine, está salvada, puede regresar a su grupo. La primera que vamos a eliminar es a Elba Montenegro de Matagalpa. Muchísimas gracias por venir por acá. Muchas gracias, Elba. Ahora tenemos a León y Chinandega, el occidente. Le vamos a dar la oportunidad a la muchacha que nosotros creemos que tiene la mayor posibilidad de pulirse, y que vemos en ella ese deseo, esos ojos, que quiere echarla toda. Bienvenida al grupo, Yaren Castro, puedes quedarte. Lo sentimos, Aniel, que muchas gracias por estar aquí. Y aquí está un aplauso para las 20. Anielka de León. Ahora León se quedó sin representantes del mismo mundo en Nicaragua. ¿Te esperabas que vos fueras la próxima chica en abandonar la competencia? La verdad no, pero como digo yo, los planes de Dios son perfectos. ¿Qué crees que te hizo falta para continuar? Tal vez meterle un poco más de ánimo. Sí sentí que di lo mejor de mí. Pero yo le dije al Dios cuando vine, si esto es para mí, bienvenido sea. Pero si no, gracias. Ahora, yo sé que es un momento difícil para ambas, pero ¿cuál sería tu mensaje para las chicas que aún están en la competencia? Bueno, el mensaje que le dejo a las chavalas es que metan empeño. Cien al cien todo. A las chavalas de Matagalpa, que por favor necesito que las dos clasifiquen, porque Matagalpa no se puede quedar atrás, Matagalpa tiene que brillar ante Nicaragua. Y de esta forma hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Grupo Catip sabe que el desarrollo de su empresa no es solo conseguir los objetivos o crecer, sino hacer que los demás mejoren. Descubrí los sabores nicaragüenses en típicos pinoleros, desayunos, almuerzos ejecutivos y noches pinoleras con la tradicional fritanga nicaragüense. Ganá premios en efectivo en nuestros emocionantes concursos. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba típicos pinoleros. Nos vemos pronto. Estamos de regreso aquí en Miss Mundo Nicaragua y continuamos con nuestra jornada de desafíos. Ahora vamos a platicar con el chef Juan Carlos, quien estará dirigiendo el reto culinario. Quiero que nos cuente un poco acerca de qué es lo que va a consistir el siguiente reto y qué es lo que se va a estar evaluando en las muchachas. Bueno, en el siguiente reto de las muchachas consiste en hacer una tortilla típica nicaragüense. ¿Entiendes? Y bueno, le deseo a cada una lo mejor y quien pueda hacer la mejor tortilla. Pero en este reto... ¿Qué tiene que tener la tortilla perfecta? Hay que mencionar algo, chef, al público televidente y es que la ganadora del reto de la tortilla ganará inmunidad, lo que significa que no podrá ser eliminada durante la ceremonia de eliminación. Así que, chef, ¿qué va a estar evaluando para decir esta es la tortilla perfecta? Bueno, vamos a estar evaluando la tortilla. O sea, pues normalmente la tortilla nicaragüense tiene que ser popa. Levantar. Sí, esa es la técnica. Luego vamos a tener el reto de una receta a base de pollo como principal proteína. Empecemos con este reto culinario. ¡Suscríbete al canal! 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 Como usted pudo ver, una de nuestras candidatas ha decidido abandonar la competencia. Es por eso que la organización Miss Mundo Nicaragua ha decidido darle una última oportunidad a una de sus candidatas a una de sus candidatas que había sido nominada y eliminada en el día de hoy. Y estamos hablando de Anielka, de León. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción regresaste a la competencia! ¿Te esperabas que esto pudiera pasar en algún momento. Yo solo puedo decir que, repito, los tiempos de Dios son perfectos y si Dios me da esta oportunidad es porque él sabía que así tenía que serlo. Así es, ahora tenés que aprovechar este momento y mostrarle al jurado que no se equivocó en darte esta segunda oportunidad. Ahora vas a entrar al reto culinario. Vas a tener que hacer una receta base de pollo y echarlas todas. Así es, vamos a darlo todo en el nombre de Dios y obviamente le voy a poner mucho esfuerzo y sin miedo al éxito. ¿Y cuál es tu receta que vas a hacer? Voy a hacer unos caprices de pollo y platanos. Mmm, se escucha bien, pero solo el jurado va a deliberar y decirnos qué tan bien va a hacer. Así que usted pendiente porque Anielka tiene que echarlas todas en este momento y demostrarle al jurado que no se equivocó en darle una nueva oportunidad. Así que veamos cómo le va a Anielka. Estamos de regreso aquí en Miss Mundo Nicaragua y continuamos con nuestra jornada de desafíos. Ahora vamos a platicar con el chef Juan Carlos, quien estará dirigiendo el reto culinario. Quiero que nos cuente un poco acerca de qué es lo que va a consistir el siguiente reto y qué es lo que se va a estar evaluando en las muchachas. Bueno, en el siguiente reto de las muchachas consiste en hacer una tortilla típica nicaragüense. ¿Entiendes? Y bueno, le deseo a cada una lo mejor y quien pueda hacer la mejor tortilla. Pero en este reto... ¿Qué tiene que tener la tortilla perfecta? Bueno, la tortilla perfecta... Hay que mencionar algo, chef, al público televidente y es que la ganadora del reto de la tortilla ganará inmunidad, lo que significa que no podrá ser eliminada durante la ceremonia de eliminación. Así que, chef, ¿qué va a estar evaluando para decir esta es la tortilla perfecta? Bueno, vamos a estar evaluando la tortilla... O sea, pues normalmente la tortilla de nicaragüense tiene que ser popa. Levantar. Sí, esa es la técnica. Luego vamos a tener el reto de una receta a base de pollo como principal proteína. Empecemos con este reto culinario. ¡Gracias! 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 Como usted pudo ver, una de nuestras candidatas ha decidido abandonar la competencia. Es por eso que la organización Mis Mundo Nicaragua ha decidido darle una última oportunidad a una de sus candidatas que había sido nominada y eliminada el día de hoy. Y estamos hablando de Anielka de León. ¡Anielka, vente para acá! ¡Qué emoción regresaste a la competencia! ¿Te esperabas que esto pudiera pasar en algún momento? Yo solo puedo decir que, repito, los tiempos de Dios son perfectos y si Dios me da esta oportunidad es porque él sabía que así tenía que serlo. Así es. Ahora tenés que aprovechar este momento y mostrarle al jurado que no se equivocó en darte esta segunda oportunidad. Ahora vas a entrar al reto culinario. Vas a tener que hacer una receta a base de pollo y echarlas todas. Así es, vamos a darlo todo en el nombre de Dios y obviamente le voy a poner mucho esfuerzo y sin miedo a eléctrico. ¿Y cuál es tu receta que vas a hacer? Voy a hacer unos caprices de pollo y platana. Se escucha bien, pero solo el jurado va a deliberar y decirnos qué tan bien va a hacer. Así que usted pendiente porque Anielka tiene que echarlas todas en este momento y demostrarle al jurado que no se equivocó en darle una nueva oportunidad. Así que veamos cómo le va a Anielka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya casi es tu turno de presentar al jurado. ¿Cómo te sentís? Así es, súper ansiosa de presentar mi plato. Es primera vez que cocino, te cuento, pero vamos a ver, espero ir. ¿Practicaste? Mira, ya sabes que si se te quema puedes irte. Practicé una vez, no soy buena en la cocina, te lo tengo que admitir, pero vamos a ver qué tal. Esperamos que con mensaje al jurado. A vos te veo bastante segura, hasta se trajo su traje, ¿qué pensás? Bien metida en el papel, con todo y ropa disfrazada y todo. ¿Ya llamaste a tu novio para contarle cómo te fue? Ya, le mandé un mensaje con mi respectiva foto del trajecito y mi plato y me dijo, cuando cocines en la casa te pones esa ropa. Vamos a ver, vamos a ver. Dorian, ¿y vos qué sentís? ¿Te has segura de tu novio? No, estoy súper segura, aunque yo casi no cocino mucho, porque te cuento que cocino porque soy foránea, porque no tengo nadie que me cocine. Ni modo, te toca. Pero el día en que mi papá vea este capítulo se va a quedar completamente asustado, porque él sabe que yo amo que mi mamá o él me estén cocinando, pero yo creo que me salió todo súper. Bueno, ahora te va a tocar cocinar en casa, ¿ya vos, Celie? Ay, me dilaté súper mal de lo que yo esperaba. Llegó un punto en que sí me desesperé porque habían muchachas y yo le quitaba los papeles, pero era porque no me había fijado que eran de ella y también como que se enojaron, pero todo bien de ahí y pues también muy alegre porque lo terminé y se miró súper bonito. Y hemos llegado a uno de los momentos más queridos por la teleaudiencia y es el reto culinario. Nos encontramos en Barceló Montelimar Beach, donde nos han recibido con los brazos abiertos y también la cocina abierta. Tengo de jurado especial al chef del hotel, a Juan Carlos. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro jurado este día. Y él ha estado con las chicas en los diferentes retos de la cocina, entre ellos hacer una tortilla, algo que se utiliza en todos los hogares nicaragüenses casi que todos los días. Entonces vamos a ver qué nos trajeron estas niñas y el jurado que está conmigo también Daniela de Smith, nuestra querida Miss Mundo Nicaragua 2022. Y Manuel Matus, quien es nuestro fotógrafo oficial y parte de la familia de Miss Mundo. Y recibamos a la primera candidata con su platillo. A ver qué nos trae. Adelaide. Buenas noches, soy Adelaide Landero y preparé un cordón blu de pollo. Te le faltó un poco de empanizado porque al afreírse como que perdió el empanizado. No fue un plato muy malo, pero para mi gusto estuvo un poco seco. Yo le doy un plus a la presentación, me gustó. Y también comparto con Don Denis que estaba un poco seco. El empanizado pudo haber estado un poquito más, como quizás crujiente tal vez, eso te faltó, pero en sí tenía un buen sabor. Ok, ahora recibamos a Belén Cáceres. Bueno, el día de hoy yo me inspiré en una de mis películas favoritas del niño, que es Ratatouille. En esa película, como muchos sabemos, se inspiran en decir que cualquiera puede cocinar. El pollo como que te levanta un poco más de gusto. Se siente un poco seco. Igual la salsa un poco insípida. Dicen muchas veces que la comida entra por los ojos, ¿verdad? Entonces cuando yo vi ese plato, se me apeteció. Y quería saber qué traía. Entonces vi que tenía un balance entre proteínas. La ensalada estaba muy bien. Y también tenía el plátano, que es algo que se utiliza mucho en Nicaragua. A mí el pollo me gustó. Entonces, muy bien hecho. Felicidades por la presentación. Te lanzaste por algo diferente. Esa salsa es bastante arriesgada hacerla en un concurso, pero me gustó. Felicidades. Fíjate que lo único que siento es que está un poquito picante la salsa. No sé si esa era como la intención. Sí, creo que sí me pasó. Le puse dos, pero no puse la cantidad de las cremas y la salsa suficientes como para nivelarlo, creo. Yo, en lo personal, pues como bastante picante, pero yo sé que no a todos nos gusta mucho el picante. Pero igual, felicidades por la presentación porque sí se ve muy, muy cool. Gracias. Gracias. Ok, ahora recibimos a Sandy. Como una muchacha amante del queso y el jamón, me inspiré en un cordón blu. El plato está bien, pero en el modo de empanizar. Está pues como que al echar el pan, el pollo a la fridora, como que se desvaneció el pan. Me gustan las papas fritas. Y también me gustan. La salsa tiene un sabor, no sé cuál es, tiene una especie que está demasiado exaltado, pero el resto todo bien. Mira, el pollo está bien, pero si la salsa siento que tiene un sabor, como que no lo terminas de lograr identificar qué es. Buenas, buenas noches, Dara. Hice filete de pollo con champiñón en salsa de tomate. El pollo, la textura la tiene buena, pero como que te le faltó un poco más de sabor a la salsa. De ahí todo está el tostón, se mira que está crunch. Me gustó el término del pollo, me gustó que está jugoso y me gustó la salsa, así que jugo a tu favor. Gracias. La pechuga se puede secar si no se cocina bien y te quedó jugosa. Me gusta. Y una cosa que me encantó fue el crunch de los tostones, estaba riquísimo. Muchas gracias. Me gustan bastante los tostones, quedaron bien crujientes. Gracias. Buenas noches, mi platillo se llama pollo en salsa de mostaza. El pollo está un poco seco, lo miro yo. Pero la salsa sí tiene una salsa balanceada al sabor. A mí me gusta la mostaza. Entonces, a mi gusto personal, está muy rica la salsa. Siento el ácido del limón en la ensalada. Entonces, un sabor que me gusta, quizás un poquito pasado de mostaza. Para muchos por el ácido. Tal vez me hubiese gustado una presentación más colorida, más bonita. Sin embargo, no soy fan de la mostaza, no me gusta y me gustó en este plato, así que felicidades. El pollo tenía un buen sabor y la salsa, a mí lo que siento que me faltó es que fuera un poquito más dulce, fíjate. Música 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 ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo pollo en salsa de hongo. Y contame, ¿cómo te preparaste para eso? Pues lo estuve practicando bastante en mi casa y por lo general mi mamá me estaba llamando también cuando lo hacía y me decía, vas a hacer esto, esto y esto. Pues yo estoy haciendo cubitos de pollo en salsa tropical, acompañado de una guarnición que se llama mofongo, perdón, que es una guarnición caribeña. Y terminé, pero cansada, cansada, y la tengo casi una hora ahí, más que las chavalas, que las que entraron conmigo. Y yo como que, Dios mío, ya no voy a hacer este plato, pero dije, lo tengo que hacer. Ahora le toca a Diana García. Pollo al vino, un poco de los ingredientes que utilicé fue comino, pimienta, ajo. Bueno, como que me hizo falta, para hacer un pollo al vino, me hizo falta sabor al vino. Lo que yo le siento sabor es como a comino. Tiene muy, está un poquito exagerado el comino. Le hace falta un poco más de sabor a vino. Siento que también se pasó un poquito de especies. El vegetal que pusiste, la zanahoria estaba al dente, que me gusta. Entonces, la zanahoria me encantó, pero el pollo está un poco pasado de comino. El sabor del pollo se siente un poquito como insípido, como que no tenía mucho sabor. Siento que le faltó un poquito de todo, a mi parecer. ¿Qué fue lo que preparaste hoy? Claro, se llama pollo al limón. Le hizo falta un poquito más de condimento, como que no tiene sal. No creo que este plato tenga un limón suficiente para hacer un pollo al limón. Siento que es un plato light, algo que a mí me gustaría comer en mi día a día, todos los días, si es posible. Ya sabemos que la reina nos tenemos que cuidar y está perfecto para eso. Quizás debió estar un poquito más tiempo marinando en limón para que agarrara más saborcito. Es una pasta de pollo en salsa roja. La pasta está bien, está bien de sabor. Además, pienso que tal vez la pudo ver como un italiano. Sí, perfecto. Me recordó, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que cuando uno come algo, el aroma te recuerda en un momento. No sé a qué momento me llevó, pero recuerdo haber comido eso antes. Quiere decir que es como una pasta casera. La presentación también muy casera, algo que a mí me dio muchas ganas de comer. Nos recuerda a nuestra infancia. Te remonta a tu casa, esos platos de fin de semana y estuvo muy buen sabor a mi parecer. Lo que yo hice fue un pollo en salsa de hongo. Lo hice porque es uno de los platillos favoritos de mis padres. El plato está bastante trabajado, tanto como el puré, como el pollo, la salsa. La intención estuvo buena y se vio que lo trabajaste. Para mi gusto, quizás no fue el mejor, pero creo que lo puedes perfeccionar. Bueno, la presentación es muy de restaurante, felicidades. Ya es algo personal, a mí no me gusta esa salsa, entonces me gusta, pero el pollo, concuerdo con Don Denis, me gustó. Pero la salsa específicamente del pollo, siento que no tiene muy buen sabor. Bueno, yo hice un pollo al yogurt. Como no soy muy amante al yogurt, o sea pues, como que le hizo falta un toque más de sabor al pollo. Me gustó la salsa, la sentí un poco seca. Si hubiera sido quizás un poco más líquida o un poco más suave, hubiera dado una textura diferente. Yo también utilizo el yogurt para no utilizar crema, así que me gustó también la idea. Tal vez mejoraría la presentación. Igual pienso que la presentación podría mejorar, pero en general le sentí un buen sabor. Mi platillo se llama cubitos de pollo en salsa tropical. El pollo se siente corriente, a pesar que lleva la salsa se siente. Felicidades, es muy gourmet también la presentación, me gustó. Gracias. El sabor se distingue, que hiciste algo caribeño, me encantó el jugo de la piña, me encantó el acidito que le pusiste. Si se miraba completamente gourmet la presentación y el sabor está muy muy rico, muchas felicidades la verdad. Es un pollo a la plancha con salsa de pitaya. Está balanceado el plato, la salsa está bien, las papas. Yo no había probado tampoco ninguna salsa de pitaya, me encantaron las papas. Me gustó porque mezclaste tres diferentes sabores, no solamente la fritura de la papa. Yo les preparé el día de hoy lo que es filete de pollo en salsa jalapeña. En lo que es la salsa, como que le hizo falta, no sé, puntito más de chile, no sé. Está picante, bastante picante, creo que te pasaste un poquito ahí. Yo creo que fue que no lo revolviste bien, porque la parte que a mí me tocó, demasiado picante y a usted no le salió. No, 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 no. Quiere decir que... Lo que sí le sentí fue el pollo con el que Trump pasaba. Descubrí los sabores nicaragüenses en típicos pinoleros. Desayunos, almuerzos ejecutivos y noches pinoleras con la tradicional fritanga nicaragüense. Ganá premios en efectivo en nuestros emocionantes concursos. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba típicos pinoleros. Nos vemos pronto. El día de hoy le preparé un cornon blue. La presentación del plato está bonita, pero me hubiera gustado que lo hubiera acompañado con una salsita tártara. Me parece muy interesante que hayas elegido para empanizar el cornflakes. No lo había probado primera vez, así que felicidades por hacer algo nuevo. A mí me encantó. Personalmente nunca lo había comido con cornflakes, pero me encantó que hayas mezclado eso porque te dio lo crujiente. A mí me parece muy ingenioso que hayas utilizado cereal para empanizar y me gusta el crunch que le dio. Escogí hacer un pollo a la crema en espinacas. Me hubiera gustado que la salsa hubiera sido verde, pero sí, el plato está bien. Me gustó que no se sintió mucho la espinaca porque no es el agrado de muchas personas. Y también me encantó la combinación con el corn, con el maíz. Me encantó y creo que fue una excelente opción que hayas puesto algo dulce como el maíz tierno porque tiene un buen balance. Entonces te felicito porque en lo personal a mí sí me gustó mucho. Se siente el parmesano, se siente la mantequilla. Casi que siento que lo que le hace falta es como espagueti o como fettuccini. Hice una reinterpretación del pollo navideño. El plato se mira bastante, o sea, pues se mira bastante apetitoso, igual con la ensalada que le pusiste. El pollo lo sentí reseco, salado y hasta un poquito quemado. Me comí una parte bien quemada. Lo que me comí fue amargo, entonces para mi parecer no, a mí no me gustó, lo siento. Pero para la próxima lo que sí te recomiendo es de que no lo dejes pasar tanto porque entonces coge ese saborcito. Mi platillo el día de hoy es pollo en pequeños cortes con salsa de crema de hongos. El crunch del tostón está bueno, está crunch. Me gustó que un plato tan básico como pollo con hongos y tostones lo hiciste en una presentación bien gourmet. Cuando tenés un filete de pollo muchas veces que puede ser insípido, seco, no lo estaba, tenía mucho sabor. Pero sí la salsa estaba como muy reseca. El sabor está muy bueno y los tostones, a pesar de que sí tienen como cierto tiempo ya hecho, se sienten muy, muy ricos. Les preparé un pollo a la plancha con verduras al vapor en salsa. Los vegetales tienen buena textura, o sea pues sí están al dente. Tiene sabores muy caseros, lo sentí muy de casa, claro siempre por el tomate. A mí me gustó, tal vez hubiera mejorado la presentación. Los vegetales estaban al dente, quizás no necesitaban salsa de tomate. Y el pollo también le pusiste salsa de tomate. Yo creo que te gusta la salsa de tomate. Debes de llamarle pollo a la salsa de tomate, porque se le siente por todos lados. Pero el sabor no está... Al que le gusta la salsa de tomate le va a encantar tu plato. Gracias. A mí me gusta la salsa de tomate. Está rico, me recuerda un montón al sabor del chop sui y esos sabores tradicionales nicas, creo. Hoy les traje pasta en salsa blanca con pollo a la plancha. La presentación pues está bastante bonita, me gustó, te felicito. Es una rica opción de pasta, es algo que me gustaría comer si tengo antojos de pasta. Me gustó la salsa, el pollo. La pasta estaba en su punto, el pollo no estaba muy condimentado, estaba el balance entre las especies. Te felicito. Muchas gracias. El pollo tenía muy buen sabor y la pasta estaba bien, el problema para mí fue la salsa. Bueno, decidí hacerle unos caprices de pollo y plátano. Me hubiera gustado que hubiera condimentado un poco más el pollo. Ok. Los tostones estaban algo gruesos, sin embargo, estaban bien cocinados. Está bastante sencillo el plato, pero hiciste una buena presentación. A mí me gustó porque no fue muy fuerte, es algo que lo puedes compartir. Es decir, coge un tostón con un poquito de pollo y te hiciste la salsita a la par. Entonces te felicito porque a mí me gustó mucho tu plato. Ay, muchas gracias. Gracias. Me gusta la idea de los bocaditos individuales. Quizás le faltó como una salsita de pronto, ya sabes, tal vez una salsa rosada, una salsa blanca, algo solo para que se sintiera un poquito más húmedo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar en sintonía de Canal Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Recuerda también seguir nuestro canal oficial en YouTube y darle click a la campanita para recordarte cuando tengamos nuevos episodios. Y ahora ha llegado un momento de mucha tensión. Las chicas, otra vez, tendrán que votar para nominar a dos de sus compañeras. ¿Quiénes serán las próximas? ¡Veamos! Las historias de la audición. La Пока Royal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!